La diputada de Igualdad Dolores Martínez ha presentado los actos que la Diputación de Almería ha organizado para la celebración del Día de los Derechos de la Infancia el próximo 20 de noviembre. Fecha en la que Naciones Unidas aprobó en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño y que como cada año celebra el Ente Supramunicipal para concienciar a la sociedad de la importancia de lograr el cumplimiento de cuatro objetivos primordiales, como así ha explicado Martínez. Sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de la familia como institución fundamental para cualquier niño. Y lograr la integración y la convivencia entre todos los miembros de la familia. La realización en domingo de una masterclass de yoga para toda la familia en la que todo lo recaudado irá destinado a la asociación ha salcido. Y sobre todo, sensibilizar a la sociedad en general sobre los derechos de los menores, así como su obligación según la convención del Consejo Provincial de la Familia. No puede faltar el tradicional pleno en el que escolares de cuarto de la ESO debatirán sobre los derechos de los niños. Pleno que se va a realizar el lunes 21 de noviembre en el Salón de Plenos de la Diputación y en el que este año participarán alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria de Vícar, la Salle y del Liceo Mediterráneo. Por último, señalar que se abrirán todos los museos y centros de interpretación de la provincia para que los niños puedan aprender disfrutando junto a su familia. Gracias.